Música Mirad, si vais conmigo, nos vamos a Mateo, capítulo 25. El mensaje de hoy es sencillo, es multiplica tus talentos, es la parábola obviamente de los talentos y vamos a arrancar desde el versículo 14 en adelante y vamos a ver alguna de las cosas y tiene que ver mucho con lo que Lilian estaba compartiendo, de cumplir nuestro ministerio. Yo creo que todos nosotros tenemos anhelos, cosas que queremos hacer por y para nuestro Dios, ¿sí o no? Amén. Y todos sabemos en nuestro corazón que Dios quiere que hagamos ciertas cosas, tiene ciertos propósitos. Así que fijaros, si nos vamos a la Escritura, a Mateo 25, versículo 14, dice Jesús hablando, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos. Y creemos que es un momento en el que sí, tal vez el Señor no ha regresado todavía, pero hasta que regrese el Señor nos llama. Amén. Hasta que el Señor regrese, Dios ha puesto un llamado en nuestras vidas. Y dice que llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Ahora, cuando yo leo esto no es nada intuitivo, porque para mí lo lógico, lo normal, lo natural es que yo, hombre, confíe en Él, Dios, ¿sí o no? Eso es lo normal, es lo natural, pero pensar que de alguna manera Dios confía en mí, eso se me atraganta mucho. Son de las cosas que personalmente siempre me ha costado entender, cómo Dios, siendo Dios, va a confiar en mí, yo siendo hombre tan limitado, tan imperfecto, con tantas carencias, tantas debilidades, pero lo hace. Dios, de alguna manera, Él en su sabiduría, en su soberanía, en su amor, Él decide confiarnos a nosotros, a cada uno. Dios ha confiado en nosotros y dice que a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos, a otro le dio uno, dice a cada uno conforme a su capacidad y de repente desaparece, dice la Escritura, que se va y se va y se va lejos. Ahora, cuantitativamente, sí es cierto, recibieron distintas cantidades, pero cualitativamente recibieron la misma cantidad. Es decir, en cuanto a los números, a la cantidad, eran números y eran cantidades distintas. El primero recibe cinco, el segundo recibe dos, el tercero recibe solamente uno. Pero a la hora de la calidad, a la hora de, por eso digo cualitativamente o proporcionalmente, todos reciben la misma cantidad. Todos reciben la misma medida porque lo hacen conforme a su capacidad y a mí me llama la atención de cómo Dios nos conoce y cómo Dios, cuando nos encarga y nos llama a estar al frente de sus negocios y de sus bienes, nos conoce de una manera muy personal, distinta y única al resto. Y al que puede manejar cinco, le da cinco y no le da tres, porque si le da tres va a vivir siempre frustrado, de que siente que podría hacer más y no está haciendo todo lo que podría o debería estar haciendo. Así que el que puede con cinco, Dios le da cinco y no le da tres, para que no viva amargado o frustrado, con esa sensación constante de insatisfacción. Pero el que solo puede manejar tres o el que solo puede manejar le da dos, le otorga esos dos talentos o esos tres. ¿Para qué? Porque el que puede manejar dos no le da cinco, porque si le da cinco al que solo puede administrar o tiene la capacidad para manejar dos, lo va a romper, ¿sí o no? Le va a dar tanto, la carga va a ser tan fuerte, tan pesada, el estrés va a ser tan fuerte que lo va a quebrar. Y por lo tanto Dios dice, mira, yo conozco a mi gente, conozco a mi pueblo, conozco a mis hijos, a mis siervos y los conozco de una manera muy personal, muy única, porque entre otras cosas yo los he creado. Así que vemos como Dios piensa en cada uno de nosotros. Dice en el versículo 16, 17, el que había recibido cinco talentos fue y que hizo, negoció con ellos, ganó otros cinco talentos. Así mismo el que había recibido dos, ganó también otros dos. Y vemos que estos siervos, mientras que su Señor está lejos, ausente, no está presente. Estos siervos cuando entienden que, oye, se sienten como privilegiados, se ha ido pero ha confiado en nosotros. Nos ha confiado sus bienes, sus asuntos y eso les hace sentir bien. También, luego, ellos no caen en la trampa de la envidia, de la comparación, de la rivalidad, de la competencia. No caen en esa trampa de decir, yo tengo menos y tú tienes más o yo tengo más y tú tienes menos, sino que entienden que cada uno ha recibido conforme a su capacidad. Y después de todo esto, ellos se dan cuenta que no se ven a sí mismos como unos receptores. No se ven a sí mismos como, simplemente como el receptor o el destino, sino se ven como unos sembradores. Es decir, no se vieron como un receptor o como una olla o como un recipiente que solamente va a recibir, sino ellos se ven a sí mismos como hemos recibido todo esto, pero para multiplicarlo. No es para que solamente lo tengamos, lo guardemos, de gracia hemos recibido, de gracia tenemos que dar. Lo que Dios empieza en nosotros no acaba en nosotros. Es la obra que Dios hace en nosotros, la que va a usar para hacer una obra milagrosa, extraordinaria, a través de nuestras vidas, que le glorifique a Él, que pueda bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Así que ellos no se ven como receptores o como el final, sino como esos sembradores, distribuidores, dadores, multiplicadores. Y no se ven como la meta final de nada, sino como la línea de salida para muchas otras cosas. Así que, y vemos que al que tenía cinco le da cinco, al que tiene dos le da dos, al que tiene solamente uno le da uno. Ahora dice en el versículo 18, pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Yo creo que este uno era un poco ceporro. Se dice aquí y no, también en Barcelona, ceporro. Yo vengo de la mancha, mancha manchega, de la mancha profunda, de Ciudad Real, tierra de viñas. ¿Sabéis lo que es un ceporro? ¿Cuántos sabéis lo que es un ceporro? Bueno, un ceporro coloquialmente es alguien bruto, tonto, menudo ceporro, o sea que pocas luces. No muy espabilado, no con mucha inteligencia. Pero un ceporro es en las viñas, cuando vas en la mancha y vas ya en el tiempo después de la vendimia y después de la poda y ves las viñas y ves el tronco con un montón de bultos. No sé si lo habéis visto, pero tiene una forma muy rara, no es nada simétrica, es muy irregular y está llena de bultos y es tal. Bueno, eso es un ceporro, ¿de acuerdo? Entonces, en la cepa de ahí sale, ceporro de la cepa, ¿de acuerdo? De la cepa de viña. Así que este, yo creo que era un poco ceporro, era de la mancha, ¿eh? Era un poquito, era un poquito porque él se esfuerza y trabaja, pero trabaja mal. O sea, trabaja porque trabajó, trabajó, pero muy mal, muy malamente. Trabajó haciendo un hoyo para esconder y enterrar lo que había recibido de Dios. Así que no era un lumbrera, se esforzó para esconder su talento. Algo no estaba bien. O aquí, o aquí. O en su comprensión de las cosas de Dios o en sus afectos en cuanto a las cosas de Dios. Pero algo no andaba bien. Así que luego lo veremos un poquito más. Adelante, dice que después de mucho tiempo, viene el día que pensamos o creemos que nunca vendrá o que nunca llegará. Y es el día de rendir cuentas, ¿sí o no? Es el día en el que viene el Señor y dice, venga, va, vamos a ver cómo está el negocio, cómo está mi casa, cómo están mis asuntos, cómo están mis bienes. Y dice la Escritura que vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Ahora, llegando el que había recibido cinco talentos, dice, trajo otros cinco, es decir, diez. Y el Señor, fijaros, fijaros lo que dice el Señor. Dice, el Señor dice, y su Señor le dijo, dice, bien. Se centra en la obra, en la actividad, la valora y dice, bien, lo has hecho bien. Pero fijaros cómo es este Señor y el corazón de este Señor. No solamente se centra en la actividad de su siervo, la valora y la valora de manera justa diciendo, oye, bien. Y no tiene problemas para reconocer, no tiene problemas para que salgan de su boca, lo has hecho bien, has hecho un buen trabajo. A muchos jefes le cuesta decirle a alguien que está bajo su autoridad o responsabilidad, bien hecho, sí o no. Oye, lo has hecho bien, qué buen trabajo, felicidades. El Señor no tiene problemas en decir todo esto, pero luego deja el objeto y pasa al sujeto. Deja la acción, deja la actividad y se centra en la persona. Y le dice, buen siervo. No solamente tu obra está bien, sino que tú eres bueno. Dice, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, no en el gozo de él mismo, del siervo que iba a tener, sino en el gozo y en la alegría de su Señor. Y entra a tener esa intimidad y esa comunión con él, a disfrutar ese tiempo de fiesta y de celebración. Ahora, llegando, el que había recibido dos talentos dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y el Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cuántos cotillas hay aquí? Venga, ¿cuántos chismosos hay aquí? Levanta la mano, sin vergüenza, sin miedo. Levanta la mano, las dos manos, los pies y las orejas. Todos llevamos un chismoso, ¿sí o no? Y el que diga que no, le va a crecer la nariz como a Pinocho. Y aparte de chismoso, mentiroso. Porque todo, todos, todos, todos. Hoy había un tráfico, veníamos de la estación del tren para acá, había un tráfico. Y una de las causas posibles es porque iba el camión, el autobús del Barcelona, ¿sí o no? Y cuando todos los coches pasan al lado del autobús, se van parando para ver, a ver si están allí los jugadores o no. ¿Cotillas, sí o no? Y nosotros los primeros, claro. Para poner ejemplo. Ahora, yo esta escena la quiero ver en el cielo. Porque quiero ver la cara del ceporro. Quiero ver la cara que se le iba poniendo como en la escuela. Cuando el profesor iba pidiendo las tareas y tú veías que todos tus compañeros la tenían y tú no la tenías. Y se te iba quedando una cara y tú ibas mirando para abajo, digo, Dios mío, Dios mío. Verás cuando a mí me toque. Porque este el ceporro iba viendo, ostras, este tenía cinco y no lo escondió como yo. El tío que tenía cinco y los ha multiplicado que ahora que tiene diez. Y el que tenía dos, oye, que ha hecho lo mismo. Y le está diciendo que súper bien, que muy bien y que entra a la casa y demás. Dice, verás, la cara que se le iba poniendo. Verás cuando me toque a mí y le diga que lo he escondido. Así que, bueno, dice versículo 24, seguimos. Pero llegando también el que había recibido un talento conocido como el ceporro. Ya lo vamos a cambiar, en lugar de la parábola de los talentos, la parábola del ceporro. Ahora, dice, llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, fíjate. En México, ¿hay alguien de México? Aparte de mi esposa, algún mexicano, mexicana. ¿No? ¿Nadie? En México dirían, qué gacho. Y eso es, qué malo. Fíjense, fíjense. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, por lo cual, ¿qué? Tuve miedo. Eres un hombre duro, a mis ojos injusto y das miedo. Sinvergüenza el ceporro, ¿eh? ¿Sí o no? Dice, por lo cual tuve miedo, dice, y fui y escondí tu talento en la tierra. Dice, aquí tienes lo que es tuyo. Y encima mentiroso. Por lo tanto, dice, perdón, saltamos al 27, dice, y el señor dice, si tú ya sabías estas cosas y pensabas esto de mí, por lo menos, en lugar de haber enterrado el talento que te di, habérselo dado a los banqueros, ellos lo hubieran negociado por ti. Es decir, si tú no querías trabajar en mis cosas, habérselo dado a otros para que otros hubieran trabajado. Si tú no querías esforzarte haber dado tu talento a otros para que otros sí se esforzaran y sí lo negociaran. Así es que tú son como las personas que ni hacen, ni dejan, ni juegan, ni dejan jugar. Y lo escondiste haber dejado que otros lo hubieran hecho. Dice, por lo tanto, dice versículo 27, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Yo te he dicho que este siervo tenía una mentalidad rara, que no se corresponde en absoluto ni a la vivencia, ni a la experiencia de los otros dos siervos, que no tenían miedo, que no pensaban de esta manera tan retorcida y tan perversa de su señor, que trabajaron, que hicieron lo correcto. Por la experiencia y el testimonio de los otros dos siervos, no se corresponde con la experiencia y el testimonio de este siervo malo, inútil, llamado Ceporro. Pero es que la descripción que vemos en la escritura de este señor, alguien que sabe valorar el trabajo, que lo sabe recompensar, que sabe gozarse también con ellos, que confió en sus propios siervos, no tiene un perfil de dueño, de jefe, de amo, de autoridad torcido. Así que había algo en la mente o en el corazón de este, había una muy mala imagen en el corazón de este siervo malo e inútil. Básicamente lo que este siervo malo le está diciendo, si lo escondí, es por tu culpa, es porque das miedo, es por tu carácter, es por tu forma de actuar. Así que se estaba justificando, atacando también a su señor. Por lo tanto, al final, fiaros, termina, si vais conmigo al versículo 28, dice, Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil, dice, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, y al siervo inútil en este caso, al final termina perdiéndolo, bueno, no termina perdiéndolo, ya lo había perdido mucho antes, sí o no, desgraciadamente nadie le quitó nada. Se certificó, se evidenció, se puso de manifiesto lo que él ya había hecho hace mucho tiempo, primeramente en su corazón y en su mente, después cavando un hoyo, enterrando el talento. Y fíjaros, dice, y el siervo inútil, y a mí me llamó la atención porque hay otro pasaje de la Escritura donde Jesús le dice, has hecho todo lo que tenías que hacer, por lo tanto, ahora te llamaré siervo, siervo inútil, dice, entra al gozo de tu Señor. Así que hay una ocasión en la que el Señor por hacer lo bueno, nos llama inútil. Y hay otra ocasión, que si hacemos lo malo, también nos llama inútil. Es decir, moraleja, hagamos lo que hagamos, Dios nos va a llamar inútiles. En algún momento vamos a oír de la boca de Dios que sale inútil, pero ¿qué cambio? No es lo mismo decir, eres un inútil, es decir, ya no eres útil para hacer nada. ¿Por qué? Porque lo que tenías que hacer ya lo has hecho, por lo tanto, has terminado tu trabajo, has terminado tu tarea, ya no hay más labores para ti, ya no hay más trabajos pendientes, lo que tenías que hacer lo has hecho, por lo tanto, ahora ya no sirves para nada, eres inútil en ese sentido, entra en mi presencia, entra para que tu gozo sea cumplido y ya no te llamaré a partir de ahora siervo, sino te llamaré amigo. Ese es el tipo de inútil que yo quiero oír de parte del Señor. Así que vemos aquí, ya este dice, inútil porque lo que tenías que hacer, nunca llegaste a hacer y desgraciadamente termina en ese lugar del llanto, de la tristeza, del remordimiento, del crujir de dientes, que eso se aplica fácil, muy fácil a nuestras vidas, para salir de ese estado del llanto, de la tristeza, hemos oído una palabra muy sencilla, pero muy clara, muy potente de mi esposa Lilian que dice, cumple tú, tu ministerio. Y fijaros, en base a esto, cuando tomamos, ¿cuánto tiempo tengo? Vale. Cuando tomamos esta parábola y si fuera como una, como si fuera una esponja que está llena de agua, de algún líquido y tú la apretaras y saliera de ella ese líquido que estaba dentro, si tomáramos esta parábola y la pudiéramos apretar, hay dos palabras que saldrían de esta parábola. Una es capacidad y otra es responsabilidad. Capacidad la pone Dios, la responsabilidad, ¿quién la pone? Nosotros, la iglesia, los llamados, los siervos, los mayordomos y los administradores. La capacidad, los talentos la da Dios, por supuesto, eso viene de Dios. Esos talentos, esa capacidad yo no los fabrico, no me los gano, no los compro, no soy como Simón el mago para intentar comprarlo, no. La capacidad viene de Dios, pero la responsabilidad, ¿iglesia quién la pone? Nosotros, la responsabilidad y ¿sabéis qué? Si esto fuera una clase de física, matemáticas o química y tuviéramos esta fórmula, capacidad que viene de Dios más la responsabilidad que nosotros ponemos es igual a unción y es igual a multiplicación y es igual a fruto. Capacidad de Dios más responsabilidad del hombre igual a fruto, igual a multiplicación, igual a crecimiento. Y no estoy hablando de algo místico, de algo etéreo, no. No, te estoy hablando de que cuando eres consciente de los dones y de las capacidades que Dios te ha dado y a eso le sumas responsabilidad, es decir, te vuelves responsable. La palabra responsable o responsabilidad viene o responsable viene de responder. Las personas que van a responder por sus acciones, por su trabajo, por lo que han hecho, por lo que han dicho, son personas responsables que responden, que dan la cara por aquello que hicieron o dijeron en algún momento. Cuando tienes esa capacidad de Dios más esa responsabilidad es igual a crecimiento y multiplicación. Y repito, no es algo místico, es cuando te das cuenta de esos dones, talentos que has recibido y ahí tú te esfuerzas y de repente ves que hay unción de Dios. Y cuando digo unción me refiero, ves que Dios te respalda. Cuando digo fruto, multiplicación, crecimiento, es encontrar ese lugar donde dices aquí soy bueno. Aquí veo que Dios me respalda, aquí veo que Dios me usa, aquí veo a la gente ser tocada, veo a la gente ser bendecida, veo como el reino de Dios se extiende, veo como el reino de las tinieblas es conquistado y derrotado. Cuando encontramos esos talentos y nos ponemos a trabajar conforme a esa capacidad, entonces hay una unción, hay una multiplicación que viene de parte de Dios. Y la responsabilidad siempre se tiene que sujetar a la capacidad. Tenemos que ser responsables en lo que Dios nos ha dado. No te preocupes de lo que Dios no te ha dado, preocúpate de lo que sí Dios te ha dado. ¿Cuántos decimos amén? Dile, no seas un preocupón, hombre o mujer, a quien tengas a tu derecha, no te preocupes. También hay rápido y entre paréntesis, le puedes decir rápido, no te enceporres. Preocúpate de lo que Dios te ha dado. ¿Cuántos de mi secta que están siempre preocupados por lo que no son, por lo que no tienen, por lo que no hacen, por lo que no han recibido? ¿Algunos de mi gremio, de mi secta? Levantar la mano, mentirosos. ¿Sí o no? Dijo alguien, no te preocupes de lo que no sabes o no entiendes de la Biblia. Preocúpate de lo que sí sabes y sí entiendes de la Biblia para vivirlo y practicarlo. Amén. Así que aquí la responsabilidad siempre se ajusta a la capacidad que hemos visto. Pero las dos tienen que ir de la mano. Y yo veo gente en la iglesia con tanta capacidad, pero tan poquita responsabilidad. ¿Sí? No vamos a señalar a nadie, ¿verdad? Pero ya hemos pensado en alguien, ¿sí o no? Ya por dentro, ostras, ostras. Pero vemos gente que dice, es que qué capacidad tiene, pero qué poca responsabilidad. Y yo veo, hay gente que es súper responsable. Digo, pero chicos, es que esto no es lo tuyo, que no tienes el don. Es como los que quieren ir a subir a la alabanza, ¿sí o no? Yo es que quiero formar parte del equipo de la alabanza. De los de limpieza no, pero de la alabanza sí. Es que quiero formar parte del equipo de la alabanza. Ah, muy bien, ¿y qué instrumentos tocas? No, no, yo no toco ninguno. Pero tengo buena disposición. No, hombre, ya, faltaría más. Encima que fueras un hijo del diablo. No tocas ningún instrumento y encima un sinvergüenza. No, pero voy a estar puntual en las reuniones. Y si hay algún manual, oye, que yo me lo estudio. Y si hay algunos cursos, que yo hago los exámenes. Bueno, vale, no tocas instrumento, pero cantas. Dice, no, peor que un gato aullando o maullando en una noche de verano. O sea, que ni tocas ni cantas. No. ¿Y quieres estar en el equipo de la alabanza? Sí. ¿Y qué le dices a esa persona? Dice, pues, chico, pues, será muy responsable y muy seriecito y muy formalito. Pero es que no tienes el don. No, no tienes. Es como los castings de Operación Triunfo o de la voz. Cuando salen algunos y se ponen allí, ¿no? A cantar o a bailar. Pero esa gente no tiene familia. No tiene amigos que le digan, chico, no vaya, de verdad. No tiene amigos, no tiene gente. Y luego alguno dice, yo vengo de una iglesia. Pero, ¿qué iglesia es esa que no le dice, no, chico, mejor no? No, no. Alguien que le quiera, que le ama, diga que no, que no se trata de buena voluntad, que se trata de capacidad. Pero cuando juntamos las dos cosas, cuando juntamos las dos cosas, cuando entendemos lo que Dios nos ha dado, nos olvidamos del resto. Nos olvidamos de lo que no soy, de lo que no tengo, de lo que no hago, de lo que no he recibido. Pero me centro en la gran perla y en el tesoro, en el talento que Dios me ha dado. Y digo, ya vais a decir como Gollum, mi tesoro. Y digo, este es mi tesoro, mi talento. Y me centro. Algunos no han pillado lo de Gollum, ¿verdad? Bueno, luego se lo explicamos, la parábola. Y me centro en esto, de repente veo unción en mi vida. Veo capacidad. Veo que esos dos talentos se empiezan a multiplicar y se convierten en cuatro. Y veo que esos cinco talentos de repente empiezan a multiplicarse y se convierten en diez. Responsabilidad y capacidad. ¿Cuántos decimos amén? Te quiero dar ocho consejos de cómo podemos multiplicar nuestros talentos. De cómo podemos unificar esa ecuación, esa fórmula, contestarla bien. De la capacidad que Dios nos ha dado, del llamado que Dios nos ha puesto en nosotros. De cómo sumarle esa responsabilidad que Dios no lo va a hacer si nosotros no lo hacemos. Porque así Él lo ha escogido para que haya ese crecimiento. Quiero dar ocho consejos a la luz de lo que hemos leído, muy sencillos. Número uno, el llamado tiene que ser de Dios. ¿Lo tenemos por allí? Ahí lo tenemos. Y alguno le dirá, hombre, Fernando, ¿vienes desde Ciudad Real? ¿Ochocientos kilómetros para decirnos esto? Pues sí. Sí, de verdad. Porque es algo muy básico, pero es el fundamento. Y a veces lo dejamos de ver. El llamado tiene que ser de Dios. Déjame ponértelo de otra manera. En este tiempo, si vamos a cumplir nuestro ministerio, si vamos a crecer y multiplicar los talentos que nos ha dado, tenemos que ser muy rigurosos en cumplir lo siguiente. No te involucres en aquello a lo que Dios no te ha llamado. No vayas a donde Dios no te ha enviado y no recibas lo que Dios no te ha dado. No te has dado cuenta muchas veces a ti mismo pensando y hablando contigo mismo, mirándote en el espejo diciendo, ¿y cómo narices he terminado aquí? ¿Sí o no? ¿Cómo terminé con esta gente? ¿Y cómo terminé haciendo esto? ¿En qué momento me lié o me liaron? ¿Pero por qué estoy ahí? ¿Cómo me, 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 ahora cómo me salgo de todo esto? No te involucres en aquello a lo que Dios no te ha llamado. No vayas a donde Dios no te ha enviado y no recibas lo que Dios no te ha dado. A veces no es Dios. A veces es la oportunidad la que nos llama. A veces es la oportunidad la que nos hace correr. A veces es la oportunidad la que viene y nos ofrece cosas. Pero no es la oportunidad la que nos debe mover en estos tiempos. Es el llamado de Dios. Es el talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y es la responsabilidad de negociarlo y multiplicarlo. ¿Cuántos decimos amén? A veces es no la oportunidad, es la necesidad. Pastor, es que hay tanta necesidad ya. Pero la necesidad no es la que murió por ti en la cruz. Ni la que te compró. No es la necesidad la que nos mueve. Es Dios el que nos mueve. No es la necesidad la que nos tiene que enviar o llamar o dar cosas. No es tampoco la carnalidad, la fama, el escenario, los seguidores, el reconocimiento. No, no, ni la oportunidad ni la necesidad. Ni tampoco la carnalidad. Tiene que ser Dios. Y si Dios no te ha llamado, no respondas. Pero Pastor, ¿qué no? Un poquito. Que no, ni poquito tampoco. Si Dios no te ha llamado, ¿el qué? No respond. Si Dios no te ha enviado, no vayas. No vayas, de verdad. Ni, ni, ni. Que no. No, que no. ¿El qué? Que no. Y si Dios no te lo está dando, no lo cojas. No lo recibas. No. Pero es que... Dile al lado. Que no, ceporro. De verdad, que no. Vamos a orar. Espíritu de ceporro, fuera. Ahora, déjame darle la vuelta a esto, iglesia. Y atento. Porque de igual manera aquí hay personas que saben, decir, es que estoy tomando cosas que sé que no son de Dios. ¿Nos atrevemos a levantar la mano? Levanta la mano y tú dices, esa soy yo. O esa soy yo. Yo, bueno, yo he pasado por ahí. Te estoy hablando del corazón. Te estoy hablando del corazón. Y hay gente que sabe, dice, es que estoy haciendo cosas, yendo a lugares que sé que Dios no me ha enviado. Pero, bueno, le vamos a dar la vuelta. Ahora, si tú sabes, y aquí hay personas que saben que Dios les está llamando a algo. Y tal vez están dudando. Tal vez están temiendo. Tal vez, sin darse cuenta, están cavando un hoyo y escondiendo su talento. Y en el fondo tú sabes que es de Dios. En el fondo tú sabes que Dios te está llamando a eso. En el fondo tú sabes que Dios te está enviando en esa dirección a ese ministerio. A ese proyecto. En el fondo tú sabes que Dios te lo está entregando. Como este Señor le entregó sus bienes y se los confiaban a los siervos. En el fondo tú sabes. Y estás ahí en esa batalla y en esa duda. Y sin darte cuenta, inconscientemente estás cavando para enterrar ese llamado y ese talento. Y esta palabra también es para ti. Esta palabra es para nosotros. Si Dios te ha llamado y tú sabes que Dios te está llamando y lo sabes. Entonces no dudes en contestar. Si Dios, si tú sabes que Dios te lo está dando. Entonces no tengas la más mínima duda para recibirlo. Y si tú sabes que Dios te está enviando. No dudes. No te tardes en ir y en correr. ¿Cuántos decimos amén? Número dos. Segundo consejo. Y esto es algo que Dios empezó a trabajar y sigue trabajando muy fuerte en mi vida. Número dos. Mide bien. ¿Qué dice allí? Mide bien tus. El que mucho abarca poco. Mide bien tus fuerzas y tus capacidades delante del Señor. Mídelas bien. Jesús dice. Oye, si vas a construir una torre primero, ¿qué? Haz números de tu realidad. ¿Puedes o no puedes? ¿Tienes la capacidad o no tienes la capacidad? Mide bien tus fuerzas. Pablo nos dice en Romanos 12, versículo 3, que ninguno de nosotros tenga un concepto más alto de sí mismo del que debería tener. Es decir, no pienses más de ti mismo. Yo añadiría aquí, en ese mismo espíritu, tampoco pienses menos de ti mismo. ¿Cuántos decimos amén? Ten una buena imagen de ti mismo. ¿De acuerdo? Ten una buena imagen. La mala autoestima es pensar más de lo que realmente soy y me lleva a qué? A la soberbia, ¿sí o no? A la altivez, al orgullo. Pero pensar menos de lo que realmente soy, ¿a qué me lleva? Al desánimo, al desaliento, a la tristeza, a la ansiedad, tal vez a la depresión. Así que una buena autoestima es vernos a través de los ojos de Jesús. Tenemos que aprender a medir bien nuestras fuerzas y eso se logra cuando nos vemos a través de los ojos de Jesús. Tenemos que empezar a pensarnos a través de la mente de Jesús. Tenemos que empezar a amarnos a través del corazón y de los afectos de Jesús. Vernos como Él nos ve. Medir bien nuestras fuerzas. Es decir, esto es lo que soy, esto es lo que Dios me ha entregado. Medirlo bien. Vernos bien. Número tres, tercer consejo. Confía en la gracia, confía y sé muy responsable en lo que Dios te ha dado. No te estoy diciendo que confíes en ti. No. Lo que intento transmitir es que confiemos en la confianza que Dios ha depositado en nosotros. En otras palabras, que digas, yo por mí no daría ni un duro. Los jóvenes, ¿sabéis lo que es un duro? Todo de la dispensación del Antiguo Testamento, ¿sí o no? Ni un duro, cinco pesetas. ¿Qué? Pesetas. Tres céntimos. No daríamos ni un céntimo. Por muchos de nosotros dicen, Fernando, es que yo no daría ni por mí un céntimo. Por el resto tampoco, pero por mí no daba ni un céntimo, ni un duro. No confíes en ti. Confía en la confianza que Dios ha depositado en ti. Confía en el llamado. Confía, si quieres, en ese talento, en esa capacidad que Dios te ha dado, que si te la ha dado es por algo. Amén. Si te la ha entregado no es para reírse de ti, ni para burlarse de ti, ni para romperte, ni para que estés frustrado o amargado toda la vida. Es todo lo contrario, es para que puedas multiplicarlo, multiplicarte y entrar en el gozo del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Confía en la gracia que Dios te ha dado. Y cuando tengas que hacer algo, decir, yo en mis propias fuerzas no puedo. En mis propias fuerzas que no soy, es que no tengo. Pero no voy en mis propias fuerzas, voy en la gracia de Dios, ¿sí o no? Voy en el poder de Dios, voy en el talento y en la capacidad de Dios. Y no va a ser mi fuerza o mi capacidad, va a ser la gracia y el talento. Que cuando yo no sea, la gracia de Dios sí que es. Que cuando yo no tengo, la gracia de Dios sí que tiene. Que cuando yo no alcanzo, la gracia de Dios sí que alcanza. Y que cuando yo no puedo, la gracia de Dios puede y hace la obra. ¿Cuántos decimos amén? Y que cuando tengas que sacar ese monte que está delante de ti, lo sacarás piedra a piedra a gritos de gracia sobre gracia. Y dirás, la batalla es del Señor. Y no es con ejército o con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Número cuatro, nunca, ¿cuándo? Nunca, pero nunca dile, nunca, es así. Nunca dejes que te quiten tu talento. Nunca dejes que entierren lo que Dios te ha dado. Nunca dejes que nada ni nadie entierre lo que Dios te ha dado. No dejes que nadie te lo quite. Y alguno, algún teólogo que los hay, me dirá, oye, Fernando, profe, estás haciendo una mala exégesis. Estás haciendo una mala interpretación. Lo sé, lo sé. Aquí nadie le quitó el talento. Él lo escondió. Aquí nadie se lo enterró. Él lo enterró. ¿Sí o no? Sí, 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 es verdad. En lo físico fue él el que lo enterró. Pero yo no te estoy hablando de personas físicas. Te estoy hablando de los demonios y de los enterradores internos que habitan en nuestra mente y que habitan en nuestro corazón. Él en lo físico lo enterró. Pero porque hay un enterrador, había un enterrador dentro de él. Miedo, inseguridad, flojera, apatía. En inglés diría, you name it. Ponle el nombre que quieras. No dejes que ningún enterrador del diablo que se quiera colar en tu mente, en tu corazón. Entierren el talento que te ha dado. Es tiempo para enterrar a los enterradores. ¿Sí o no? Es tiempo para buscar a todos aquellos, a los ladrones. Y a ellos sí enterrarlos y a ellos sí apresarlos en el nombre de Jesús. Nunca dejes, como he dicho, el miedo, la inseguridad, el egoísmo, la pereza, la incapacidad, lo que sea que entierre. ¿De acuerdo? Y después que lo hayan enterrado, los sinvergüenzas de los enterradores, encima hacen fiesta. Mira, aunque sea por amor propio, que no te vas a arreglar de mí. Que no vas a hacer una fiesta a costa mía, ni de mis talentos. Que no. Que me niego. Que no, que no, que no. Que no, ¿qué? Que no, hombre, que no. No, no. El diablo no va a hacer una fiesta a mi costa. Porque ha enterrado mis talentos. Seguimos. Número cinco. Número cinco. Apropiate de lo que has recibido. Apropiatelo. Apropiate de lo que has recibido con paz y con contentamiento. Has recibido uno, ten paz. Has recibido dos, ten paz. Has recibido cinco, ten paz. Ten contentamiento y ten paz. Apropiate de lo que has recibido. Y el teólogo de antes me va a decir, Fernando, que es que tú has dicho que los talentos y las capacidades que no son de los siervos, que eran de Dios, ¿cómo nos vamos a apropiar? Sí, llevas razón. Pero te lo explico, cabezón, ceporro. Llevas razón. Pero entiende el espíritu que quiero transmitir. Cuando digo apropiar, no es en el sentido de enseñorearte, sino de sentir lo tuyo. Es como el buen trabajador que siente el negocio de su jefe como si fuera suyo propio. Te estoy hablando de los Josés, de ser un José. Te estoy hablando de ser un Daniel. Te estoy hablando de ser esos hombres y mujeres que sentían las cosas de Dios como si fueran suyas. De apropiártelo en ese sentido. De decir, cuando decimos, esta es mi iglesia, no lo decimos en un término posesivo, sino demostrativo. Decir, aquí está mi iglesia y demuestro dónde está mi iglesia en un sentido de pertenencia, no de posesión. Apropiate de lo que Dios te ha dado y decir, no es mío, pero siento que es mío. Y voy a trabajar como si fuera para mí. Y todo lo que voy a hacer, lo voy a hacer como para el Señor. Número 6, tenemos que seguir. Número 6, ya nos queda el 7 y el 8. Fijaros, la porción recibida es, está un poquito más larga, prestada, me ayuda a esa iglesia, limitada y puede ser multiplicada o la porción recibida es prestada, lo entendemos, limitada. Esto es buenísimo. Un día yo entendí que Dios no le ha dado todos los dones a nadie y que nadie ha tenido y que nadie tiene y que nadie tendrá todos los dones. Porque si no, esa persona caería en la autosuficiencia y que Dios ha repartido en su soberanía los dones sean de Romanos 12 o Efesios 4 o Primera de Corintios 12, sean vocacionales, ministeriales o espirituales, a cada uno y todos tenemos algunos. ¿Para qué? Para que podamos bendecirnos y edificarnos mutuamente. Y en la iglesia nadie tiene todos los dones, el único que tiene todos los dones y todas las perfecciones y todos los atributos se llama Dios. Y Dios reparte entre sus pueblos. ¿Para qué? Para que nos edifiquemos. La iglesia de eso se trata, amar para ser amado. ¿Sí o no? De eso se trata la iglesia. Ayudar y ser ayudado. Bendecir y ser bendecido. Cuidar y ser cuidado. Dar y recibir. Y tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a negociar eso. Tenemos que aprender. Y yo tengo que aprender, decir, tú tienes ciertos dones y talentos que yo no tengo. Y no solamente no los tengo, sino que los necesito. Y no solamente que los necesito, sino que me vienen bien. Y me van a ayudar a crecer. Y tenemos que aprender ese rol de negociar, de dar y recibir. No se trata eso. ¿Una negociación de qué se trata? En un negocio, ¿qué hay? Yo doy algo, ¿y qué? Y recibo algo. Por eso ellos negociaron, los siervos negociaron. Y negociar habla de un contexto grupal, de un contexto corporal. Te habla de una congregación, te habla de una comunidad y de un grupo de personas. Tú no puedes negociar si estás solo. No se puede negociar desde la soledad o sin alguien con quien intercambiar algo. ¿Me explico? Y la única manera de multiplicar es cuando entendemos que los dones y talentos, las capacidades que Dios me ha dado, tengo que ser responsable y tengo que negociarlas intercambiarlas en el seno y en el contexto de una comunidad, es decir, de mi familia, en la fe de la iglesia de Dios. Y ahí vemos la unción. Y ahí es cuando intercambiamos y tenemos que, te decía, aprender esos roles porque a veces somos buenos dando, pero cómo nos cuesta recibir, sí o no. ¿Cuántos buenos dadores hay aquí? Pero no de tortas ni bofetadas, sino de cosas buenas, ¿a cuántos les gusta dar, no les cuesta dar? Levanta la mano. ¿A cuántos nos gusta recibir? Aquí, hacemos la ola, pero hay gente que le cuesta recibir. Sé honesto, quiero ver manos, ¿a cuántos de los que estéis aquí te cuesta recibir? Decir, yo dar no tengo problemas, pero recibir me cuesta. Levanta la mano, arriba ahí las manos. Yo soy, a mí me cuesta recibir. Y hay gente que no, ¿te acuerdo? Pero tenemos que aprender ese rol, es en la iglesia. Cuando pones, escucha esto, al servicio de los demás, lo que Dios te ha dado, es cuando empieza el crecimiento en la vida de uno. Cuando uno pone al servicio de los demás, lo que ha recibido de Dios, es cuando Dios empieza a dar fruto. En otras palabras, cuando empezamos a sembrar, en otros colos que Dios nos ha dado de manera responsable, de repente cosechamos. Ay, pastores, es que a mí nadie me invita a comer a sus casas. Cara de limón agrio y uva pasa. Y yo siempre le pregunto, digo, ¿y tú a cuántos has invitado? Yo a ninguno. Es que como a mí no me invitan, por eso no me invitan. Digo, oye, ¿y no será al revés? ¿No será que nadie te invita porque tú no invitas a nadie que eres más agarrado que un chotis? Que por no dar, no dan ni los buenos días. Pero cuando uno empieza a sembrar y empieza a sembrar en las personas y empieza a sembrar abriendo su casa, invitándoles, ¿sabes que cuando uno siembra entonces empieza a qué? A cosechar también. Bueno, seguimos, que si no nos quedamos en el 6. 7. Buenísimo también. Lo que hacemos con lo que tenemos refleja, a ver cómo lo expresé, refleja la imagen que tenemos de Dios. Ya lo he explicado antes, pero esto es así. ¿Quieres conocer cuál es la imagen que alguien tiene de Dios? Mira cómo gestiona su vida y cómo gestiona su trabajo, su ministerio, cómo gestiona las cosas. Porque cómo gestionamos nuestra vida refleja muy bien la imagen que tenemos de Dios. Estos dos siervos, los que recibieron dos talentos y cinco, tenían una buena imagen de su amo, ¿sí o no? Sí y trabajaron bien, pero el que tenía algo torcido en su mente, que no pensaba correctamente de su amo y en su corazón no sentía correctamente de su amo, ¿qué ocurrió? Escondió y enterró su talento. Porque lo que hacemos, con lo que hemos recibido, refleja muy bien la imagen que tenemos de Dios. Si yo creo que Dios, por ejemplo, yo creo que Dios no me va a proveer, por poner algo muy, muy, muy práctico, si yo creo que Dios no es mi proveedor, no tengo la imagen que de Dios como mi proveedor me va a costar mucho ser generoso con la gente o dar mis diez, o mis ofrendas, me va a costar mucho. Si yo creo que Dios no me perdona, que no es perdonador, ¿yo por qué voy a perdonar a los demás? Si yo creo que Dios no está interesado en mí, ¿por qué yo me voy a interesar con los demás? Si yo creo que Dios me falla, entonces yo por supuesto voy a fallar a los demás porque lo que hacemos con lo que tenemos refleja la imagen que tenemos de nuestro Dios. Así que queremos ser buenos siervos y mayordomos, el mejor consejo es conoce bien a tu Dios. Amén. Queremos ser buenos mayordomos, conozcamos bien a nuestro Señor. Y último, fiaros, último, y este se va, empecé con algo profundísimo y fiaros como termino número ocho, lo ponemos Dios que cuenta contigo, Dios cuenta contigo, dile al lado, Dios cuenta contigo y así entre paréntesis y rápido le puedes decir aunque seas un poco ceporrín, Dios cuenta contigo, Dios cuenta con cada uno de nosotros, te voy a pedir que nos pongamos de pie. Amén. Dios es un Dios bueno y nos ha confiado sus bienes, nos ha confiado a nosotros sus talentos. Amén. Y lo ha hecho de una manera única, singular, especial, eres único y distinto. Como el diablo nos ha vendido la idea de que ser distinto es malo, somos únicos y distintos, tú eres único y distinto al resto especial y tenemos un buen Dios que te ha dado o nos ha dado talentos y capacidades que las debemos identificar y sobre eso ser muy responsables. Amén. Y ahí va a haber una unción de parte y un crecimiento de parte del Señor. Tenemos un Dios que nos mira, nos evalúa personalmente cuando dice la Escritura y hemos leído a cada uno. Tenemos un Dios que confía también personalmente, les confió y les entregó. Tenemos un Dios que te afirma personalmente bien, buen siervo. En otras palabras me caes bien, te quiero, estoy contento, estoy feliz. Un Dios bueno que eleva y promociona personalmente en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y un Dios que sabe celebrar y que te invita. su casa, su presencia para celebrar y disfrutar de su gozo. Amén. Quiero terminar con lo que comencé el primer punto invitándote que puedas cerrar un momento tus ojos y tengamos un tiempo de venir delante del Señor y decir Señor abre mis ojos Espíritu de Dios abre mis ojos en esta tarde noche abre mi entendimiento mi comprensión para ver estos dones y estos talentos que tú me has dado abre mis ojos díselo allí donde estás dice Señor enfócame que pueda cumplir mi ministerio como se nos decía al principio a través de Lilian cumple tu ministerio abre mis ojos oh Dios para identificar y enfocarme en aquello que sí soy en aquello que sí tengo en aquello que sí he recibido para dejar de mirar lo que no tengo lo que no soy o lo que no he recibido para gozarme con tu voz o gozarme con tu amor gozarme con tu confianza gozarme con tu sabiduría oh Dios abre mis ojos Señor para entender y comprender y ver cuáles son esas capacidades y te prometo Dios y díselo haz un pacto un compromiso con Él y dile Señor yo me comprometo te prometo que una vez que los hayas visto seré responsable y a esa capacidad que me has dado que viene de ti oh Dios yo le pondré responsabilidad y voy a ver como tu reino empieza a crecer en mi vida como empiezas a respaldarme como empiezo a ver fruto y multiplicación allí donde estás no vayas a donde Dios no te ha llamado no tomes lo que Dios no te esté dando no respondas aquello a lo que Dios no te está llamando no vayas a donde Dios no te ha enviado pero si en esta tarde noche tú sabes que Dios te está dando algo y hay un enterrador en tu mente y en tu corazón cavando un hoyo es tiempo es tiempo para decir y no dudar es tiempo para tomar lo que Dios te está dando si tú sabes que Dios te está enviando y hay un enterrador que está tapando enterrando ese llamado y ese talento y tú sabes que Dios te está enviando no dudes en él levantamos nuestra oración nuestro corazón y nuestras manos en esta noche y allí donde estás porque no levantas vamos a tomar unos minutos para adorar a Dios y después responder al llamado de Dios y dejar que el Espíritu Santo dejar que el Espíritu de Dios vaya trabajando en nuestro corazón porque tenemos un buen Dios seremos buenos siervos seremos buenos mayordomos vamos a adorar juntos y después cerrar con un tiempo de oración y ministro de Dios se descarga y se descarga se descarga con un tiempo que el Espíritu Santo se descarga con un tiempo Gracias por ver el video